La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, estamos de regreso aquí en el programa de Los Desvelados Saludos especiales a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles Y por supuesto, las líneas telefónicas, ustedes ya las conocen Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 01800 681-1847 Así es, el correo electrónico Víctor arroba desvelado punto com Para que envíe sus mensajes, historias y relatos Pues ya estamos listos para hacer un enlace, ¿hasta dónde Gladys? Hasta la Ciudad de México con Erich González Está con nosotros en esta noche madrugada Erich, muy buenas noches, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Hola Víctor, buenas noches, pues muy bien, aquí muy gustoso de volvernos a saludar Y pues ya listos para tener una noche muy interesante Platicando diversos temas que nos interesan a todos Y pues aquí estamos, Víctor, adelante No, 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 te agradecemos muchísimo por desvelarte un ratito con nosotros Ya muchos desvelados siempre preguntando por ti Has andado pues bastante ocupado Qué bueno, qué bueno que realmente este año te ha traído bastante trabajo Pero aparte de traer trabajo y muchas cosas interesantes Fíjate que estaba leyendo un reporte, Erich, de que este año Ha habido mil quinientos treinta y siete sismos que han azotado En la República Mexicana, ¿no? Hablando solamente de lo que es México El sábado, por ejemplo, hubo uno de, creo, cinco punto uno en Jalisco Y ha habido varios sismos Ya ves que tuvieron uno también hace, ¿qué? Una semana y fracción, algo fuertecito ahí en el Distrito Federal, ¿no? Así es, Víctor, sí, pues los sismos han estado aquí constantemente No todos han sentido, como bien dices Claro Algunos han sido de una intensidad menor, afortunadamente Pero sí, llama la atención que en este año Pues se hayan dado tantos sismos en esta región del Valle de México, sobre todo Sí Es donde se siente, ¿no? Realmente, pues en México siempre tiembla Pero no en esa cantidad de sismos Claro Se ha registrado en otro lugar, como Japón, donde también hay sismos, pues diariamente Claro Pero esa cantidad sí es sorprendente Porque no se ve visto en otros años Se ha ido incrementando este número Y pues habría Claro Pues ciertas ideas, ¿no? Por lo menos dos tendencias a pensar Una, pues que sería algo natural Claro, sí Y la otra en que no es algo natural En que sería algo, pues, ocasionado, generado de alguna manera Claro Algunos intereses, ¿no? Sí, que ya nos has platicado estas tecnologías que se pueden utilizar para crear terremotos Estaba, estoy leyendo esta nota y dice que en Oaxaca Los epicentros básicamente de estos 1500, este, y fracción de sismos en México Han sido Oaxaca con 541 Chiapas con 442 Guerrero con 298 Y este, que en global suman 1200 y fracción Otros, pues, por otras regiones, ¿no? Ya ves que también aquí en Baja California Sur Ha estado temblando bastante Entonces, sí, como tú mencionas Pues mucha gente, de repente, pudiéramos pensar De que pudiera tratarse Pues no de algo natural Porque hemos recibido algunos reportes Que nos han mandado los desvelados Que de repente los cielos se ponen muy extraños, muy raros O están fumigando bastante fuerte Y a las horas empieza un sismo Entonces, no sé, digo, se combinan muchas cosas Que, lógico, pues, nos hacen dudar muchas veces de que esto sea natural Así es, Víctor Pues, si fuera algo natural Digamos, tomando las dos corrientes, ¿no? Claro Si fuera algo natural, podríamos pensar en que Probablemente debería Deberse a un incremento en el calentamiento global Un poco el incremento también por las tormentas solares Que desde el año pasado se han estado dando Y que sabemos que también son intensas Estas tormentas solares lo que hacen es Calentar de más, digamos, la superficie terrestre Esto hace que se evapore más agua Desde luego Y, pues, de alguna manera Esto afecta a las placas tectónicas Que tienden a moverse Por esta misma resequedad Ok Por este incremento en el calentamiento global Obviamente, pues, aunado al incremento del dióxido de carbono Y del metano Que son los dos gases principales Causantes de este fenómeno Sin embargo, bueno, pues, eso podría haberse dado No solamente en este año Podría haberse dado desde 2010, 2011, 2012 Ajá Y podría haberse, pues, visto una tendencia Una gráfica de tendencia Que fuera constante, digamos, de alguna forma Cada año Como se ve el aumento en el calentamiento global Sin embargo, la gráfica de este incremento En los niveles de temperatura del planeta No coincide con el incremento en el número de sismos Entonces, no pensamos que sea algo completamente natural Eso nos lleva a pensar que Se está creando o generando algo Que, pues, ya sabemos nosotros Que podría ser el proyecto HART El programa HART Y que está generando estos sismos Como bien dices Y algunos desvelados han comentado O en el artículo lo menciona Se podría ver incluso Cambios de coloración en el cielo Estos cambios de coloración Digamos, tipo auroras boreales Algunos cambios en la tonalidad del cielo No es el color normal Sino que generalmente tiende a ver un color verdoso En el cielo Claro Eso nos indica que está habiendo cambios A nivel magnético Estos colores no son generados al azar Sino son roces de capas magnéticas Que se están dando Y esto, pues, viene precisamente De este programa HART Que nosotros ya, pues, hemos comentado Que genera ondas desde diferentes partes del planeta Ajá Hay 40 puntos en el planeta De donde se generan estas ondas Y puede generar en este momento Entonces Esos cambios de color Desde luego Son formas de alterar Las plantas tectónicas Y esto empieza a generar Pues, sismos Otra de las posibilidades Que también es muy remota Es que fuera, digamos Actividad volcánica Pero en este caso Sería, pues, únicamente En el Valle de México Sería más bien En la zona de Puebla Donde están los volcanes El Popocatépetl Y el Distracíhuatl Pues la actividad ha habido Ya ves que ha estado muy activo El Popocatépetl También en estos meses Entonces Podría pensarse Que también pudiera venir Un poco El efecto Sin embargo Esto no afectaría Los epicentros Que ha habido en Oaxaca Como mencionas ¿Verdad? Entonces Estaría un poco desligado De ellos Digamos En el Valle de México Sí podría haber Tal vez Algunos sismos Originados Por esta actividad volcánica Pero los epicentros No han sido ahí En el centro del país Exactamente Los epicentros Más bien se han dado Hacia el Istmo De Tehuantepec Ajá Entonces Pues no hay una relación Directa Que nos Que nos lleva a pensar Que es algo natural Sino en este caso Por esas dos maneras De verlo Pensaríamos Que más bien Es HAARP Que es algún tipo De De interés Que están En ese momento Estos grupos De poder Ajá Del nuevo orden mundial Pues tratando De generar De alguna forma Con algunos fines No podemos saber Exactamente cuáles Pero sí Se están generando Sismos De una manera artificial Y además Y además muy constantes Digamos que por una Por una Este Parte Esto es conveniente Para evitar Que haya un sismo Definitivamente grande Claro Sí Se espera ¿No? Se espera tal vez Un sismo de nueve Hasta de diez grados No ¿Para qué quieres? Se han pasado Ajá Sí Por el tipo Que ha pasado Desde 1985 Claro Y desafortunadamente Los programas De protección civil Pues no son los adecuados No estamos preparados Por lo menos En el Valle de México Para un sismo De esa magnitud Único que hacemos Son simulacros De evacuación Salimos corriendo Y nos toman En cuántos segundos Lo hicimos Claro Eso es suficiente Realmente Tenemos que estar preparados Y sí sería muy bueno Que las personas Pues tomaran Esa conciencia Desafortunadamente Bueno pues No se puede predecir El momento En el cual va a ocurrir Pero Por otro lado A pesar de que fuera Hart quien está Provocando esto Pues vemos que Se está como disipando La energía Que está almacenada En las placas tectónicas Y esto de alguna manera Pues nos ayuda A que no se dé Un sismo Tan fuerte Como el que se ha predicho Entonces De alguna manera En este caso Si es Hart Que le está provocando esto Pues Ha estado Trabajando Continuamente Y bueno Esperemos que no generen Un sismo grande Con algunos fines Claro Y demás Como sabemos Que el nuevo orden mundial Lo intenta Que era Que era lo que has estado Platicando en estos últimos años Déjame hacer la pausa Rapidísimo Y regresamos Para seguir platicando Con Erich González En esta noche Una noche interesante El programa De los desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Así es Seguimos aquí en el programa De los desvelados Gracias mil a todos ustedes Que siguen marcando Los números telefónicos Es el 5 6 2 9 0 4 48 22 De la república mexicana 0 1 800 6 81 18 47 Así es A través de Truero Facebook Nos localizan Bajo los desvelados Víctor Camacho Continuamos con Erich González Vamos con Erich En esta noche Conspiranoica Ya ves que Erich Estás ahí Si estaba Estábamos leyendo Un artículo La semana pasada Donde Hablan De que las personas Que Que Creen en las Conspiraciones Pues son personas Que básicamente Están inconformes Con los gobiernos Esa es la conclusión Que llegaron Algunos estudiosos Al respecto De las mentes Conspiranoicas Digo Hasta cierto grado Pues Es real Uno desconfía De lo que pudieran Estar haciendo Grupos de poder Pero Pues estas teorías De conspiración No son teorías Son ya Muchas de estas Son hechos No son cosas Que están sucediendo Aún encima de nosotros Que hoy hay los Kempter Así es Víctor Pues normalmente Le llaman teorías De conspiración Pero como bien Dices Más que teoría Ya es una Realidad De hecho Entonces Pues vemos Que hay cosas Que desafortunadamente No nos gustan Claro Y no es tanto A veces que estemos En contra de los gobiernos Porque realmente Estas Ideas de conspiración Van más allá Incluso del propio gobierno Claro Son cosas que Han estado ocurriendo Por encima Incluso a veces Se les ha ocultado Incluso a presidentes De los Estados Unidos Es decir Hay un interés Por encima Todavía del gobierno Y pues obviamente No pensemos En los gobiernos De Latinoamérica Que pues todavía Están Pues más Abajo Digamos En cuestión De conocimiento De quienes Son los que realmente Mueven los hilos De todo el mundo Y ya ves que Algunos han mencionado Estos grupos de poder Ya ves Chávez Mencionaba mucho Algunas de las teorías De conspiración Y pues Vemos que ya falleció Diría uno Bueno pues El único que hablaba Abiertamente de esto Y lo desaparece Sí Ya ves que incluso Pues el mismo decía Que su enfermedad Había sido causada Sí, sí, sí Por esa conspiración Y bueno pues Su muerte De alguna manera También confirmó De alguna manera Indirecta Porque había algo De cierto En lo que le estaba diciendo Sabemos que Chávez Pues sí estaba En contra Completamente De los Estados Unidos Pero Esto de la conspiración Va más allá De los Estados Unidos Va Incluso pues Con todos los países De las potencias mundiales Y esta Pues más bien Está relacionada Con las famosas Familias de poder Claro Los personajes Que tienen Las empresas Realmente Y que manejan Definitivamente El mundo Las empresas Farmacéuticas Las empresas Petroleras Las empresas De alimentos Digamos que son Las claves Para que todo Funcione en el mundo Entonces la economía Está manejada Por estos personajes Y decíamos Incluso los mismos Presidentes Pues están Por debajo De ellos Así que detrás De todo esto Pues están por ejemplo Los 10 trails Sí Que se dan En todo el mundo Incluso ya están Apareciendo Hace poco Acaba de aparecer Una revista Aquí en México En donde ya sale El artículo Abiertamente Dice los 10 trails Nos están fumigando Y nos están matando ¿No? Entonces ya se está Hablando Abiertamente De todo esto En una revista Por ahí Que se llama Bueno, no digo el nombre Pero dice El 10 trails Nos están envenenando Mira, ajá Como portada Y pues hay un artículo Muy interesante De todo esto Del tema Porque esa es la pregunta Lo que tú estabas mencionando Muy cierto O sea, quién podría O quién tiene la capacidad De fumigar En diferentes partes Del mundo Al mismo tiempo ¿No? Porque ya ves que Afortunadamente Tenemos los desvelados Que nos dan los reportes Que de repente Están Toman fotos De Ciudad de México Toman fotos De Los Ángeles Toman fotos De Denver Y ahí es donde Nos damos cuenta De que Los mismos días Que fumigan En las ciudades Fumigan en muchas ciudades No nada más en una ¿No? Entonces ¿Quién tiene ese Ese poder ¿No? De tener estos aviones A disposición En diferentes partes Del mundo Y sobrevolar Encima de De diferentes Territorios Así es Uno podría pensar Muchas personas Están en contra Del gobierno De Estados Unidos Dirían Bueno Son los Estados Unidos Es su gobierno Sin embargo Como decíamos Está por encima Como lo mencionas En muchos países Del mundo Está ocurriendo En Oriente En Europa En toda América Latina Entonces No es nada más Cuestión de un gobierno No es el gobierno De un país Sino realmente Es el gobierno No mundial Que es el famoso Nuevo orden mundial Que son estas familias De poder Sí Concentrado Precisamente En las principales Empresas Desde luego Las de aviación Forman parte De ella Y vemos como Estos grupos Por ejemplo Bildelberg O Rockefeller O Rothschild O cualquiera De ellos Tienen Y más familias Tienen ese poder Precisamente De poseer Los aviones De tener La tecnología De tener Los laboratorios Y fabricar Ese tipo De fumigaciones Esa es parte De la conspiración Realmente La conspiración Abarca Una gama Muy grande Muy amplia De temas Que aparentemente No están relacionados O no quieren Que los veamos Relacionados Entonces Esto de la Decir que las personas Que hablamos De conspiración Pues estamos Psicológicamente Encaminadas A un Desacuerdo Con el gobierno Pues no es totalmente Cierto Por ejemplo A mí La política No me es muy Familiar No estoy muy metido En cuestiones políticas Sin embargo En las cuestiones Científicas Si Claro Y pues precisamente Ahí nos damos cuenta De que se está dando Este fenómeno De conspiración En diferentes maneras En nuevas cepas De influenza En fumigaciones Químicas Para tratar De generar Enfermedades Nuevas O para manipular La mente De las personas En fin Ahorita lo que acabas De mencionar Nuevas cepas De influenza Ya ves Que salió la nota La semana pasada De que China Realizó Esta Mutación Deja ver Donde está la nota En laboratorio Dice Científicos chinos Han creado Un nuevo virus Capaz de provocar Una de las pandemias Más mortíferas Jamás conocidas Mezclando el virus De la gripe aviar Con el de la influencia Humana Y la comunidad Científica global Está en alerta De este peligro Ellos lo hicieron En laboratorio Y menciona Un científico Del gobierno británico Y expresidente Del Royal Society Menciona que El nuevo virus Que ellos realizaron Patogénicamente hablando Dice Es una fabulosa Es una fabulosa pieza De virología Por parte De estos científicos Chinos Pero es impresionantemente Peligroso Para la humanidad Así es Víctor Es decir Ya se está creando Artificialmente En laboratorio Es decir Ya con una intención Definitiva Mezclando Los dos virus El de la gripe aviar Y el de la influenza Entonces Estas dos cepas Digamos La influenza Pues es un virus Que afecta Al ser humano De manera normal Claro En las épocas De invierno Sobre todo Pero La gripe aviar No O sea No es algo Que pase directamente A los seres humanos Al hacer esta mezcla En China Pues se están permitiendo Que esa Esa gripe aviar Vaya directamente A los humanos Y entonces Bueno Al fumigarla O al O al hacer Campañas de vacunación Depende del Del proceso Que ellos decidan Ajá Haría llegar A la población Mundial Pues estas Estas cepas Que definitivamente Van a ser mortales ¿Por qué mortales? Porque el ser humano No está preparado Para recibir gripe De aves O sea Nosotros Como seres humanos Tenemos ciertas Enzimas Ciertos antígenos Ciertas sustancias Que están Listas Para degradar O cortar O despedazar Vamos a decirlo así Alguna sustancia Nueva Que llegue a nosotros Pero digamos Ya conocida Por ejemplo La influenza Pues tenemos También ya Antígenos Contra la influenza Que bueno Nos permiten Anticuerpos Que estén preparados Para ello Sin embargo Cuando llega Una entidad Extraña Una nueva cepa Un virus Un virus Nuevo Pues el cuerpo Humano No sabe Qué hacer Tiene que Emplear Lo que tiene Claro Digamos Los soldados Vamos a decir Atacar La A la nueva Invasión Que llega Y por Por enviar Eso Descuida Otras cosas Que probablemente Nos afecte En una pequeña Infección O una grave Infección A veces No es tanto Por la gripe Sino por La disminución Del sistema Inmunológico Claro Que puede estar Digamos Como un ejército Se enfoca A atacar Ciertas Zonas Ciertas áreas Pero descuida Otras Claro Si si Cierto El ser humano Es susceptible A eso Y por eso Es que puede causar Tantas Muertes Muertes Claro Déjame Rapidísimo Hacer la pausa Y ahorita nos sigas Comentando más Al respecto Eiris González Está en esta noche Con nosotros En el programa De los desvelados La conexión directa Con Víctor Camacho Es Cinco seis dos Nuevecientos cuatro Cuarenta y ocho veintidós Desde México Cero uno ochocientos Seis ochenta y uno Dieciocho cuarenta y siete Continuamos con más Okiroc Seguimos aquí En el programa De los desvelados Una noche De conspiraciones Y por supuesto Las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el cinco seis dos Nueve cero cuatro Cuarenta y ocho veintidós De la República Mexicana Cero uno ochocientos Seis ochenta y uno Dieciocho cuarenta y siete Así es El correo electrónico Víctor arroba Desvelado punto com Sigan enviando sus mensajes Historias y relatos Continuamos con Eiris González Está con nosotros Vía telefónica Desde la Ciudad de México Eiris ¿Te encuentras ahí? Sí Víctor Aquí seguimos Con mucho gusto Perfecto Sí nos estabas comentando De pues este Estos nuevos Bueno este virus En este caso en China Y ya ves que Lo que tú comentabas También cuando salió El famoso H5N1 Creo era también La gripe aviar Pero que estaba también Mezclado con la porcina Y la humana Entonces me decías tú Esto de manera natural No es posible ¿No? Así es Pero en laboratorio Si se puede crear Una pieza Virológica Como esta Sí de hecho En el laboratorio Es posible Mezclar virus De diferentes Entidades Puede ser De aves Pueden ser De cerdos Puede ser De humanos Puede ser De ratones Puede ser De cimpancés De cualquier Clase de ADN Se mezclan Incluso De plantas Entonces En el laboratorio Pues es lo que le llaman La bioingeniería Y demás Tienen muchos nombres Sí Pero bueno El problema es que Generalmente se utiliza No para Tener adelantos En cuestión de cura De enfermedades Sino más bien Para provocar Enfermedades Nuevas Es un gran negocio Porque las empresas Farmacéuticas Desde luego Diseñan también El remedio Para estos virus Sí Ellos logran Enfermar A millones De personas El país Digamos En donde se da Esto O la región Donde se da Pues tiene que Comprarle A X empresa Farmacéutica Precisamente Las vacunas Curiosamente Ah mira Ya tenemos la vacuna Ya la encontramos Bueno Eso ya sucedió En el 2009 En México Te acuerdas Que salió esto De la influenza Y a las dos Tres semanas Ya los laboratorios Estaban mandando Las vacunas Así es Esto es un gran negocio Normalmente Para encontrar La cura De una nueva Sepa de virus Y demás Se pasa más o menos En pruebas Como un año Año y medio Entonces Es imposible Que una empresa Lo tenga En dos Tres meses Entonces Pues eso Nos está hablando De que ya está Precisamente fabricado Por eso hablamos De conspiración Claro Y eso es lo que nos Confirma Que eso es una Una conspiración Y que bueno Se pueden tener Ya por adelantado Resultados Y pruebas Y todo Entonces pues No es algo Tampoco natural Las personas Las personas a veces Piensan que eso Es algo normal Que se da en la naturaleza Pero no es así Víctor Bueno pues también Le damos una ayudadita Muchas veces ¿No? A veces claro Sí pues No sé Esto de las Enfermedades Yo creo Yo creo que es por Donde nos Pueden llegar Más Y Y Mencionabas tú Lo de las Campañas de vacunación Ya ves que la CIA Hizo una campaña De vacunación Para ver si estaba Bin Laden Dentro del edificio Y en Pakistán Y quién sabe Qué le habrán Inyectado a la gente Allá en Pakistán Con esa falsa Campaña de vacunación Así es Víctor Generalmente Las campañas de vacunación Bueno Pues cuando ya están Así perfectamente Predeterminado Cuál es el efecto Que se quiere Que se quiere causar Ajá Pues se inyecta A las personas Con diferentes fines En este caso Pues con Con Bin Laden En 2011 Pues también Se hizo algo así Y esto pues Está reportado En una revista Científica ¿No? Ajá Algo que se publicó En una revista Pues de temas diversos Y no fue en la Científica American Entonces no es algo Que se pueda pasar Por alto Obviamente pues Se hacen estudios Del ADN De las personas Y en este caso Al parecer La revista El artículo Menciona que se hizo Un estudio Del ADN De los hijos De Bin Laden Precisamente Para tener Datos acerca De él Y poder Pues fácilmente Crear una Una vacuna Que te diera Resultados Para poder Encontrarlo Fácilmente ¿No? No sabemos Exactamente Qué hicieron Pero Sí Esto Nos genera Pues muchas dudas Y estas dudas Pues no son Falsas Sino que están Basadas En datos En estadísticas Y en Cosas que se hicieron Estudios que se hicieron En diferentes países Como en Pakistán En Afganistán En Nigeria Y que definitivamente Pues tiene Toda una Estructura Científica Perfectamente Establecida Entonces No sabemos Cuáles son Los efectos Que buscaban La CIA En este caso Pero Sabemos que Yo creo que Sí lograron Su objetivo Porque pues Definitivamente Terminaron con Bin Laden Y toda su familia ¿No? Entonces Esto Sí es una Campaña Diferente De De manipulación Y de Claro De aplicación A nivel guerra ¿No? A nivel Combativo ¿No? Sí Y ya ves que en África Recientemente También estaban Vacunando a las niñas ¿No? A las jovencitas Del papiloma ¿Cómo se llama esto? Papiloma humano Sí Que también Pues Se ha mencionado ¿No? De que Esta vacuna En España Sobre todo Ha traído Fatalidades Y otras consecuencias Que han estado Presionando mucho Para Para no utilizarla ¿No? Y en este caso Pues estuvieron Vacunando a miles De jovencitas O de niñas En En África En este caso ¿No? Sí Incluso aquí en México Víctor Hace también Algunos meses Estuvieron Vacunando Pequenitas niñas De secundaria Precisamente Que supuestamente En contra De este Este virus Del papiloma humano Entonces Hubo Campañas En las secundarias En las escuelas Aquí en México Por lo menos En lo que fue Ciudad de México Y el Estado de México Que es donde Tengo más Este conocimiento Claro Y estuvieron Haciéndolo Con las niñas Entonces También aquí en México Se dio esta campaña Pero pues En este caso Lo que se recomienda Es preferiblemente No No vacunarse O no dar el permiso Para que vacunen A nuestros hijos Porque sabemos Que estas vacunas Pueden tener consecuencias ¿No? A veces no es la vacuna En sí Sino es el propio virus Que va ahí Para que la persona Enferme Entonces hemos visto Eso lo vimos En dos mil nueve Aquí en los casos De la influencia En México Donde realmente La influencia Venía en la En las vacunas ¿No? Claro Realmente no Fue un pánico Que se dio Pero realmente Las vacunas Eran las que venían Infectadas Entonces Esto es lo que Provoca Precisamente El El nuevo orden mundial De estos decíamos Señores que Manejan O crearon Esta conspiración Que tiene Pues muchísimos Muchísimos años Y que es algo Que las personas En su mayoría No lo creen Sí Porque se dice Que si quieres Ocultar algo Pues lo debes Poner precisamente Al frente Y en la zona Más evidente Para que las personas No lo crean Y efectivamente Cuando lo tenemos En nuestros gobiernos Cuando lo tenemos En nuestras Secretarías de salud En nuestros departamentos De salud Y demás Es cuando no lo creemos Porque no pensamos Que fuese Tan real ¿No? Claro ¿No? Ya ves que a veces Hay campañas De vacunación Y te vacunan Hasta en el metro ¿No? Así es Y la gente Va y se pone eso Digo Diría uno Han preguntado ¿Qué es lo que tiene? Lo que se han puesto En estos lugares Yo creo que es importante Analizar la información Y te digo No es que uno Sea conspiranoico Sino que Esto ya ha sucedido ¿No? Ya ves que Se han utilizado Gente Alguna aquí En los Estados Unidos Para probar Este De sífilis Gonorrea Y todo esto Por ejemplo En Guatemala En los años 40 Ya es que se utilizó Gente en Guatemala Y muchos de ellos Fallecieron Recientemente Creo el presidente Obama Llamó al Álvaro Colón El presidente De Guatemala Para pedir disculpas De estas pruebas ¿No? A la población Guatemalteca Así es Y se siguen dando Víctor Precisamente Pues en los países De América Latina Sin tomar En consideración Las reglas Internacionales Los protocolos De seguridad Y pues Se utiliza Reyes De América Latina Por ser Países En donde Pues la pobreza La corrupción La ignorancia Hasta la ingenuidad Pues son características Entonces Pues cuando las personas No tienen recursos Y a veces Se les ofrece dinero A cambio de Hacer algunas pruebas Las personas Aceptan ¿No? Y a veces Se hacen contra De la voluntad También de las personas Hay lugares En donde En América Latina Como Pues no sé Puede ser Perú Puede ser Argentina Puede ser Bolivia Puede ser México No sé Se hacen Campañas O se prueban Nuevas Fármacos Nuevas Substancias Nuevos Antígenos Nuevas Vacunas Y esto Se hace Sin el conocimiento Sin el consentimiento A veces De las personas Dado su nivel De pobreza Se ha hecho También con presos En algunas cárceles Se ha hecho Con soldados En fin Con niños Pequeños También Entonces A veces A cambio De unos cuantos pesos De unos cuantos dólares Pues Se da la autorización Porque a veces Las personas Tienen hambre Y desafortunadamente Estas empresas Pues no llevan Los protocolos Correctos O completos Digamos De análisis En los cuales Se debe Tener la precaución Primero de probarlo Con ratas Precisamente Con animales Pequeños Que tienen organismos En cierta forma Similares Al ser humano Las ratas Los chimpancés Pero ellos No esperan Esa parte Sino que se van Directamente Del laboratorio De la obtención De la sustancia Al humano Directamente Al ser humano Déjame hacer la pausa Estériz rapidísimo Regresamos con más De Erick González En esta noche El programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias Como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Así es Estamos de regreso En el programa De Los Desvelados Entramos de ayer En nuestra segunda Hora de programación Transmitiendo en vivo En directo Para todos ustedes A lo largo y ancho De la Unión Americana Partes de la República Mexicana Líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 Recuerden que también Que a través de las redes sociales Pueden enviarnos Sus mensajes Historias y relatos Siempre importante Para nosotros Pueden saber Que está ocurriendo Precisamente con ustedes Ahí donde se encuentran Y siempre estos temas Que plática con nosotros Erich González Medios escabrosos Para algunas personas Sobre todo Cuando afectan La salud Pues sí La salud Afectan el clima Afectan pues todo Básicamente Y bueno Pues mucha gente Así como que dice ¿Y esto qué onda? No y a veces Si tenemos las herramientas Nada más Hay que buscarlas nosotros ¿Qué es lo que estamos Comiendo? Por ejemplo Los niños Les dan mucho Sobre todo en Estados Unidos Las sopas Famosas sopas Instantáneas Y todos los químicos Que trae Todo el daño Que hace Que son adictivos A mí por eso No me gusta comer la sopa Porque de pronto Muy interesante ¿Qué es esto de los transgénicos? Ya ves que hubo una protesta Hace unos días En la Ciudad de México ¿No? En la Cámara de Senadores Así es Así es A veces hay una desinformación A veces hay una desinformación Incluso entre los propios maestros Y tal vez Pues eso es precisamente Lo que se está tratando de regular No hay una legislación No es algo que se ve De un mes a otro Sino que esto Pues los alimentos Los hemos estado consumiendo Tal vez desde que nacimos Entonces Los años que tengamos de vida Pues son los años que tenemos Consumiendo ciertos alimentos Si ahora se han modificado Pues esta modificación Precisamente Los transgénicos Son organismos Genéticamente modificados Es decir Se está modificando El ADN De las plantas De los alimentos Y tal vez Incluso de algunos animales Pero más que nada Es en plantas Y de ahí Se deriva una Pues mutación Del ADN Que va a generar También en nosotros Alguna alteración ¿Cuál? Pues pueden ser Muchas las respuestas Del organismo Desde alergias Desde producir Enfermedades Hasta probablemente Producir algún tipo De cáncer Entonces Estamos acostumbrados A consumir alimentos Pues por años Pero si en los Digamos años recientes Tal vez de 10 años Para acá Esos alimentos Se han modificado Nuestro organismo También está modificándose Entonces A veces Aparecen Substancias Que aparentemente No tendrían Que estar en nuestro Cuerpo Y que nos están Ocasionando Problemas Pues desde Problemas renales Problemas hepáticos Problemas digestivos Problemas a nivel Cerebral Problemas de Dentales Problemas de De todo tipo Y entonces decimos Es una enfermedad nueva Decimos Es una enfermedad nueva Pero esa enfermedad nueva Tiene una causa Pueden ser los transgénicos Así que vamos a Praticar un poco de ello Y de qué manera También De alguna manera Natural A tarde Desintoxicarnos Precisamente De estos alimentos Que como te digo Pues como es algo Cotidiano Claro Estamos ingiriendo Pues de una dosis Pequeña Pero constante Entonces ahí es donde Debemos tener el cuidado Debemos tener La conciencia Y pues investigar A hacer que también Nuestros legisladores Nuestros diputados Y senadores Pues interesen en ello Por eso Las protestas Que hubo apenas En la Ciudad de México Ajá Respecto a esto De los transgénicos Por las empresas Básicamente Básicamente De alimentos Claro Ya ves que los corporativos Más conocidos Son esta de Monsanto AgroScience Y Pioneer Que son las Las que han estado Pues ahora sí Que apresurando Legislaciones En diferentes países Para la aprobación Y ya ves que también Esto Los dos Más ricos del mundo Bill Gates Y este Slim También han estado Presionando mucho Sobre todo en México Para la entrada De ya los sembradillos Comercialmente hablando De transgénicos De transgénicos Además de que vemos Que para Monsanto Y para Dupont Que también es otra De las empresas Dupont Sí Pues para ellos También es un buen negocio Porque sabemos Que los transgénicos Tienen la característica De que son fértiles Una sola vez Es decir El campesino Siembra su semilla Ajá A fruto Un fruto tal vez Muy bonito en apariencia Pero las semillas Que da ese fruto Ya no son Fértiles Ya no dan Para la siguiente cosecha Nada Entonces pues tienen Que volver a comprar Semillas nuevas Entonces Es una manera De tenerlos cautivos Son clientes cautivos Para estas empresas Y bueno Pues resultan Que siempre van a generar Deudas En Estados Unidos Eso ha ocurrido Ya en los últimos años Y actualmente Muchos campesinos Están endeudados Con estas empresas Porque pues tienen Que estar comprando Las semillas Año con año Ese es otro De los detalles Aparte de De lo que puede causar En el ser humano Están creando Este monopolio Que o sea Que ya son dueños De la vida Son dueños Ya de los granos Que dan vida Imagínense ustedes Y estos granos Pues tiene que comprarlos El campesino Todos los años Para poder sembrar Porque lo que siembra Él Juego Por un lado La parte económica Y por otra parte La parte médica Bueno Pues no se Hay tantas cosas Y por eso te mencionaba O sea Las personas Conspiranoicas Pues no es que Tengamos un trastorno Severo De desconfianza Al gobierno No 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 Sino que realmente Si ustedes ponen Las piezas Y empiezan a armar Este gran rompecabezas Pues se dan cuenta De que Pues hay otras cosas Detrás de todo esto No realmente Lo que nos platica El periódico O lo que sale En las noticias Sino otros datos Atrás de todo esto Si Víctor Hay que Pues aprender Como dicen Aprender a leer Entre líneas Claro Entonces pues nosotros Debemos tomar esto No como algo político Porque realmente A veces los políticos Están igual que nosotros Ellos ignoran A veces también Al igual que nosotros Lo que está ocurriendo Les digo Hay un titiritero Como dicen Que es el que mueve los hilos Y está más arriba Todavía a veces De los gobiernos Entonces el ser Hablar de conspiración El ser conspiranoico Como nos dicen Pues no No significa Que tengamos tendencias Antigubernamentales O que seamos comunistas No Definitivamente no Tenemos una visión Simplemente de la vida Y por sentido común Pues analizamos las cosas Y nos damos cuenta De que algo No está sucediendo Como debería Eso es simplemente Lo que estamos Claro Podríamos resumirlo Que las cosas A veces son Que son Está muy ojona Para ser paloma Así es Esa es la cuestión No pues Muchísimas gracias Te agradecemos muchísimo Por estar con nosotros En esta noche Nosotros vamos a tener Que hacer nuestra pausa Regresamos con más Del programa De Los Desvelados Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas No te vayas